Bueno, no sé bien pesca ¡Joder! ¡Tiempo! ¡Mala bueno! Me he tendido un piti eh, con eso. Orale, están hechos en serie a serie. I'm not a rapper. I'm not a rapper. Charmander. ¿Qué tal? Ya no eres el mismo. Está trucado, cuidado. ¿Qué le he dicho? Es que es lobo, se lo he dicho. Es que es lobo. La cara del canal, señores. Esta es la cara del canal. Trucándome chido. Cuando lo siguen a Youtube me va a estar. Es que es como boba. Venga cuerda. Vamos a ver. ¿A qué canal se va a hacer? Estoy improvisando. Fíjate, yo le machaco. Yo le digo tranquilo, chaco. No tienes más jodido que meter la polla en orificios. Tú eres como Neo, tía. Es que si no me canso. Si te habla calabra. Si dices, habrá, álava que la habrá, te mueres. Pero yo tranquilo. Guarda la calma. Álava. A mí nunca me importa. Porque yo como siempre soy rapero. Siempre me ponen a Papá Noel. Y yo siempre digo que soy olencero. Yo, el hombre del saco. Es porque siempre nunca falla. Y es que el león siempre viene a saco en la batalla. Yo, el hombre del saco. Yo, el hombre del saco en acción. Después, el rey de mérito. Juan Carlos de Borbón. ¡No! 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 Soy Juan Carlos sacado de la taberna. Espera. Por favor que le pete. Este es el rey de mérito. Y yo ahora domino el trono. ¡No! ¡Madre mía! ¡No! 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 Ok. Estamos como en Asiria. Eres el rey. Yo vengo de la ley. Porque soy el príncipe. Hablamos de esto. Pero yo nunca me lo guiso. El príncipe. Pero hoy si intentas. ¡No habrá paraíso! ¡No! No lo pueden ya ni ver. Solo soy un tinto apustado con un suficientum. No lo puedes entender, joder. Eres un príncipe con la ambición. Quieres envenenar y acabas en la cartera. Dices que soy un príncipe, un pintor, gilipollas. Comparar a este Picasso con Sorolla. Improvisando. Ya. A ella le gustaría decir. Y después te vas a estudiar al turbarán. Al turbarán. En esta vera tu cuerpo me arde. Normal que este chiquelo marque. ¿Eh? ¿Qué es la vida? 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 Buenísimo. Lo mío se llama activismo en improvisación. Vamos. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? No sé qué dice, me toca el Hanner. Hablamos de los androides del Drayrunner y estoy tratando, ¿sabes? Tú me entes con lombia, pero los replicantes, porque sois copias de copias. Copias de copias de copias, a ti no te copia nadie, esa es una rima obvia, claro está. Copias ya algo, es bastante bueno, a ti no te copian... ¿Qué dice el chaval? Hablamos de rimas obvias, invictoria es una obviedad, pero improvisando, fíjate, esto es evidente. Obviatores. Obviatores, por favor, que pase el siguiente. No, no la dije yo. ¿Sí, tío? Me haces así en plan... No, la dije yo. ¿Te das cuenta que estamos hablando y se va a oír más cuando hablamos nosotros que... ¡Tío!